Esta semana con palos y tubo, hombres, mujeres y niños militantes del Mocri realizaron una marcha en la capital chiapaneca para demandar justicia por la muerte hace cuatro años de su dirigente Andrés Jiménez Pablo. Hoy salimos a las calles a exigir al gobierno del estado y al gobierno federal que atienda, que haga justicia con nuestros compañeros. Nuestros compañeros no son asesinos, no son criminales, no son narcotraficantes, somos luchadores sociales que queremos un beneficio para nuestro pueblo. Los manifestantes pidieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, investigación de la muerte de Andrés Jiménez Pablo y castigar a los responsables. Hoy exigimos que se cumplan las demandas, principalmente las demandas de aquí del estado, que son justicia. La verdad de lo que ha sucedido aquí y no nada más del compañero Andrés Jiménez Pablo, sino de los otros compañeros de Noé, de los compañeros encarcelados, que sean liberados porque ellos no son culpables de lo que le están achacando. También pidieron se esclarezca la muerte de Sinar Corzo a principios del 2019, el desplazamiento forzado de indígenas en Chenaló y Panteló, la libertad de José Luis N., detenido recientemente en la capital, y respeto a la libertad de manifestación. Por lo tanto estamos exigiendo justicia, cumplimiento a nuestras demandas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.